La noche anterior lanzaron una granada de fragmentación contra una garita de la infantería de marina en el municipio de Arauquita. Según las autoridades del municipio de Arauquita, dos infantes de marina resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital San Vicente de Arauca. Según testigos del atentado, la granada fue lanzada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Los dos infantes de marina se encontraban prestando seguridad en una de las garitas del batallón fluvial en esa localidad. Autoridades del departamento de Arauca se indican a las guerrillas del ELN del atentado en Arauquita y en las próximas horas se realizará un consejo de seguridad para analizar la alteración del orden público en esa localidad. De otro lado, guerrilleros del ELN atentaron contra el oleucto Cañolín Moncoveñas en la vereda La Gaitana, jurisdicción del municipio de Saravena.